...y nos diga, bueno, nos comenta un poco más acerca de quiénes componen la asociación de ustedes. Aquí somos un grupo de técnicos de audio, luminos técnicos, carimeros, estructureros, de pantalla, de visual, mejor dicho, de pechero, los que trabajan en estructura, que tenemos seis meses sin poder trabajar. Es algo que nos está agobiando de una manera impresionante, porque tenemos las instituciones financieras, los bancos, matándonos a paso lento. Entonces le pedimos al Estado Dominicano que venga en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, ¿entienden? Porque pagamos impuestos, todo el que está aquí paga, el 16, el 10%, el 18% y el 10% de impuestos sobre la renta, que nos cobran automáticamente, la DGI, porque tú me has venido a pagar. Necesitamos la intervención del señor presidente, y que nos ponga en los plan de ayuda, quédate en casa, para ti. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Golín Botrés, nos Mannogucos, queremos trabajar! Yo, soy mi pueblo, queremos trabajar. Yo, los técnicos sonidos, queremos trabajar. Yo, queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Nuestra familia nos llama. Lo que queremos es un trabajo. El tema de nosotros es que somos los primeros en salir al sistema productivo y somos los últimos en entrar. Señor Presidente, venga en ayuda, en auxilio de nosotros. Pagamos impuestos, cada uno de nosotros. Pagamos impuestos, señor Presidente. Usted ayudó a todas las instituciones de los hoteles. A nosotros también tienen el derecho de ayudarnos. Las instituciones financieras, señor Presidente, nos vienen mal pasando. Hay sobra de vida. Las instituciones financieras cobrándonos el dinero que debemos. Si no emprestaron fue porque podemos pagar. Pero ahora mismo, ¿con qué le podemos trabajar? Y lo que te pedimos es que queremos trabajar. Señor Presidente, queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar.